Es un drama barra thriller situado en los años 40 En una España que prácticamente no hemos visto en el cine Porque no es una película de guerra civil ¿Con qué sueñas cuando tienes pesadillas? Es una película de amistad entre dos personas que han sufrido la guerra Arañas y serpientes también ¿Por qué mientes tanto niño? Esta historia que se va creando entre el pastor y el niño Entre todos los dos protagonistas de la película Este viaje iniciático que hace el niño Este aprendizaje hacia la vida Ese caminar de la oscuridad a la luz Esta lucha del niño por salir de un mundo oscuro Y esta ayuda que encuentran en el pastor A mí me parecía que era muy interesante ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la ciudad? Hacerme rico ¿No eres rico ya? Me gusta mucho de la historia La idea de que está contada desde el punto de vista de un niño Y que es un niño el proceso de cambio y de maduración de un niño Es de alguna manera una fábula Los personajes están muy... no tienen nombre Los personajes están muy estilizados La historia pues de un niño Que en el pasado lo han maltratado Su vida ha costado solo de que le han pegado palos Y no puede aguantar más y decide huir a la ciudad Eso sale por el este Y no te estará hacia allí y la ciudad para allá El pastor, pues el pastor es un hombre que ha vivido muchas cosas Muchas de ellas muy malas Alguna gracia le habrá dado la vida Pero en todo ese pasado Que de alguna manera vamos intuyendo a lo largo de la historia En Marruecos los soldados se volvían locos Cuando se quedaban sin agua Es un pasado que está cargado de dolor De experiencias, digamos, con lo más execrable de la especie humana Y ha decidido que, bueno Que su vida a partir de ahora va a tener más que ver con esto Con el entorno, con lo salvaje, con los animales El personaje tiene atrapado a un niño de una familia pobre Al que, entre comillas, cuida y da de comer Alimenta y le viste Pero también lo trata mal Y este niño se escapa El capataz Es mi personaje Voy en su búsqueda Y este niño en ese camino de huida De escapar de este hombre, el capataz Conoce a un pastor Con el que traba amistad Y descubre grandes cosas de la vida Y es una cacería y una huida ¡Venga, cojones! A mí lo que más me importa Y por lo que yo estaba, digamos, vigilante En cierto modo Era porque se mantuviera la historia Se mantuviera la esencia de la historia Que básicamente es una historia humana Una relación entre dos personajes Y en este lugar, ¿no? A la intemperie Bajo un cielo que es inclemente Todo eso se ha mantenido Y en algunos casos creo que incluso se ha potenciado Así que estoy deseando ver el resultado final, la verdad Gracias por ver el video